El 16 de diciembre del 2012 es una fecha que Steven Rojas y su esposa María Elena Cascante recuerdan como un milagro. Ante la imposibilidad de tener un hijo, María Elena buscó las alternativas para quedar embarazada. Sin embargo, el diagnóstico del médico fue que no iba a ser posible, por lo que decidieron optar por la adopción. Después de dos años y medio que tardó los análisis psicológicos y legales para poder adoptar, pudieron completar su familia. En realidad sí se tardó varios años, pero bien, cuando llegó, llegó el que tenía que estar acá. Fue un proceso un poco difícil, pero de pronto también un aprendizaje completo. Una parte psicológica y una parte social que se valora. ¿Por qué? Porque la familia tiene que tener condiciones sociales mínimas, ¿verdad? Digamos, para poder recibir un nuevo miembro de su familia, pero también a nivel psicológico tienen que tener claridad. Arón Josué fue uno de los 3.750 niños y niñas del país que se encuentran en alguno de los 43 albergues manejados por el Patronato Nacional de la Infancia y 56 que están a cargo de organizaciones no gubernamentales, esperando por cumplir su sueño de tener una familia. La vida de este pequeño no fue siempre alegría y felicidad. Desde que estaba en el vientre de su progenitora, no era un niño deseado y las autoridades se hicieron cargo de él. Luego de pasar menos de un año con familias que colaboran a ayudar niños con historias similares, Arón tuvo una nueva oportunidad. El nuevo integrante de la familia Rojas Cascante vino a darle un rumbo distinto al estilo de vida de sus nuevos padres. Él es un niño bendecido, él ha cambiado la vida de nosotros por completo, por completo, por completo. Es tanto así de que yo era una psicótica del trabajo, yo era una enferma del trabajo, porque yo me levantaba a las 5 de la mañana, yo a las 6 estaba en el negocio, y era a las 9 de la noche y yo no llegaba a la casa. Ahora me levanto a las 8 de la mañana con él, me voy a las 9 del trabajo y llego a las 2 de la tarde. O sea, cambié completamente. Yo ahora, mi vida es Arón. ¿Qué me ha cambiado? Todo. Es ser padre. Igual el niño te levanta a la mañana, igual el niño te despierta, te da un beso, eso que tú llegas del trabajo y te dice hola papá o papá o te llama, llora cuando tú te vas. Entonces, ¿verdad? Es lo mismo. Pero el tener un hijo adoptivo no es un proceso fácil, ya que desde pequeños necesitan adaptarse y para eso es necesaria la terapia. El bebé desde el momento en que dice, ah, yo estuve en la pancita suya, cosas así como tan simples, y decirles, no mi amor, usted estuvo en la pancita de otra mamá, pero esa mamá no te pudo cuidar. Lo más simple tal vez a veces es lo más fácil de decir. Estos padres primerizos presenciaron el primer cumpleaños de Arón, así como sus primeros pasos y sus primeras palabras. Y que le diga a uno mamá es la cosa más maravillosa que hay. Al inicio cuando llega, llega diciendo papá, ¿verdad? Y ya empieza a decir papá y papá. Entonces como que va llenando la casa también. A pesar que los embarazos lo viven 100% las mujeres, quienes sienten los primeros movimientos y los une el vínculo de compartir el mismo cuerpo durante nueve meses, la adopción no es un proceso distinto. Pero fue algo increíble, vea. Es una experiencia que yo calculo que si parir es así, es lo más hermoso que hay. Dios no debe doler. Para mí fue una experiencia muy parecida o casi igual que si fuese natural. Aunque este es el segundo hijo de Steven, el proceso fue como si hubiera sido un embarazo natural. Por supuesto, es un milagro, ¿no? El que haya sido así y sea así, pues lo hace especial. María Elena y Steven no descartan volver a adoptar y cambiar la vida con amor a aquellos pequeños que nunca se les dio.